Unidad de los trabajadores, al que no le gusta, señores, señores Unidad de los trabajadores, al que no le gusta, señores, señores Unidad de los trabajadores, al que no le gusta, señores, señores Bueno, seguimos con los 41 niños de Aten, hoy estamos en Aten Plotier Nos recibe esta seccional y estamos con la compañera Susana que es una compañera fundadora de Aten que estuvo en la Asamblea Constitutiva y que además tiene toda una experiencia en primaria, en el nivel primario y nos va a contar su reivindicación sobre el programa histórico de Aten y quizás también alguna de las anécdotas de la historia que nos venía relatando creo que son interesantes para las nuevas generaciones ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, bienvenidos a Plotier porque yo me siento esta en mi casa porque en algún momento la fundé Yo fui toda mi vida, vos decías docente de primaria, toda mi vida docente de primaria toda mi carrera la hice en la escuela primaria en Plotier, en algunos años, dos años en Custralcó y terminé mi carrera en Neuquén Capital Bueno, yo estuve en la Asamblea Constitutiva un poco de caída ahí como peludo de regalo diría porque había empezado a ir los sábados a las reuniones que se hacían en el San José Obrero y bueno, una de las veces se hizo la Asamblea Constitutiva y ahí estuve con mucha ansia, con muchas ganas me llené eso fue en el año 82 con muchas ganas de reproducir lo que había visto allá porque había compañeros muy polentas como era Salaburus, a Banco, como Anna China como todas las compañeras que estaban en ese momento en la comisión te llenaban de ganas de seguir peleando Liliana Obregón, no me quiero olvidar de ella entonces vine acá a la seccional yo era muy nuevita había llegado ese año a Plotier mi esposa había estado trabajando en Arroyito yo trabajaba en Cenillosa y bueno, se acercaron un día a la escuela 98, donde yo era titular Susana Piumetti y Mario Ricci que era profesora de Educación Física de la escuela 60 y Susana era la vicedirectora a proponer una reunión en bomberos porque no podíamos usar las escuelas una reunión en bomberos para ver qué podíamos hacer por Plotier nos juntamos en bomberos esa noche empezamos a charlar a ver qué podíamos hacer y armamos una comisión provisoria y empezamos a recorrer las escuelas y a afiliar a la gente porque en ese momento no había claro, descuento por planilla cobrábamos y ese día recorrías las escuelas a mí me tocaba la 92, la 98 y la 46 y te ibas a buscarles la monedita para poder juntar porque si no nos podíamos ir a los plenarios no podíamos reunirnos no podíamos sacar un folleto no podíamos hacer nada así que bueno, empezamos con ese trabajo bastante arduo y estuvimos ahí mucho tiempo hasta que pudimos pedir que las escuelas pudieran usarse como lugar de reunión y me tocó todo ese periodo yo por la elección de las compañeras que estaban ahí en ese momento hice las veces de Secretaría General digo que hice las veces porque no era una elección correcta era una elección a mano alzada con las compañeras que estaban en ese momento jugándosela jugándosela así que bueno empezamos a ir a los plenarios esperar al Rambler gris de Salaburu en la ruta para que no llevara porque no había forma de ir o sino en colectivo no tenías licencia así que el día que ibas tenías una falta injustificada y te la descontaban o te tocaba sábado o domingo y muchos problemas muchas, muchas había directores que te sabían que te había sido al plenario y no habías ido a trabajar y te perseguían te llamaban la atención te decían que a mí me pasó con el señor Cantaruti que estaba de director de la escuela 92 un día había dicho que yo me había dicho no sé qué cosa con mi día de licencia y yo realmente había estado en un plenario entonces bueno tuve que hablar bastante fuerte con él ese día y decirle que bueno que yo estaba peleándola por todos los compañeros incluso por él a pesar de que él era tenía su idea ideología bien clara la dictadura y el principio de la democracia porque en el año 83 también una que las elecciones fueron a final del 83 pero una que aparte la gente todavía tenía mucho miedo a mí me tocó una vez por suerte con mucha inocencia porque recién había llegado a Plotiel y no conocía a nadie que cayera un grupo de tareas sería o no sé de qué a la escuela 92 yo trabajaba en la escuela 92 en ese momento y me encerraran la dirección con la anuencia de los directivos de la escuela y me tuviera horas preguntándome por un compañero y me preguntaban y me preguntaban y yo ese compañero no lo conocía no tenía la menor idea que era docente de Plotiel ese había estado en San José Obrero y lo habían captado ahí habían captado su nombre y lo estaban buscando es más yo en ese momento les dije yo estuve en esa asamblea porque era tan inocente uno que decía bueno yo estuve en esa asamblea y no me pareció nada malo y bueno me preguntaban y me repreguntaban y me dejaban y estuve como dos horas encerrada ahí y por suerte una compañera que la quiero reivindicar muchísimo Graciela López se llama Graciela Medel de López se metió abrió la puerta de la dirección y le dijo a esta gente la señora tiene dos mellizas en su casa de tres años se tiene que ir ustedes la van a seguir interrogando o la van a dejar que se retire y evidentemente los impactó eso y bueno no, no la señora no está detenida se puede ir así que Graciela me subió a su auto y me llevó enseguida y yo lo llamé enseguida a Jorge Salaguro y a José Luis Abanco que se vinieron pero volando y hablé con ellos y bueno ellos iban a estar atentos con los abogados y demás por si pasaba algo pero no pasó más nada estaban buscando a esa persona que no sé por qué la buscaban pero la estaban buscando así que te digo que bueno fueron años muy difíciles incluso el 83 también fue difícil después no después ya era todo mucho más estábamos tan contentos todos los que volvíamos de la dictadura que las cosas fluían mucho más ¿no? y ahí empezó a conformarse a Templo Tier ya más como seccional ¿no? porque primero fue un primer núcleo y después fueron las seccionales sí vos viste que las seccionales como seccionales al fin por estatuto no estaban todas creadas Plotier no funcionaba como seccional estatutariamente porque había cinco seccionales en ese momento en el viejo estatuto nosotros éramos Plotier-Cenillosa venían compañeras de Cenillosa para reunirse con nosotras y nos reuníamos acá lo que pasa que después Cenillosa con mucha razón se sentía como que estaba medio desplazado porque todas las reuniones eran en Plotier porque todo pasaba por Plotier y hicieron su propia seccional ¿no? con mucha lógica claro pero al principio éramos en Aten Plotier-Cenillosa y viste que una de las preguntas que nosotros hacemos en estas entrevistas es ¿qué puntos del programa de Aten reivindica cada una de las entrevistadas? digamos ¿qué cosas destacarías vos que dirías bueno esto es Aten y es distinto digamos a otros sindicatos o lo reivindico o tenemos que sostenerlo digamos como algo constitutivo incluso más allá digamos de alguna línea u otra ¿no? ¿qué reivindicarías vos del programa? la gran democracia sindical que había en ese momento yo te puedo asegurar que en ese momento vos hacías un mandato en la asamblea de la seccional no importa quién lo llevara porque nosotros a veces no podíamos ir yo no como secretaria general no podía porque tenía niños chicos y demás y el compañero que iba de la directiva llevaba el mandato escrito no se apartaba del mandato y en el plenario de secretarios generales salía lo que era la mayoría del mandato no se cambiaba nada no se cambiaba una línea no se cambiaba era una democracia pura era una democracia pura y yo puedo dar fe de eso que la democracia era así en ese momento yo me acuerdo una vez que estábamos con María Elena Orne que fue una gran compañera que constituyó esta seccional también y que ya no nos acompaña fuimos a llevar un mandato a Zapala y en Zapala había un grupo que era bastante estaba carreño en ese momento en Zapala y había todo un grupo de gente que era bastante más sindicalistas que nosotros y por nuestro mandato estuvimos horas discutiendo y ellos nos decían pero si le cambian esta palabrita y nos fuimos al baño las dos nos encerramos y dijimos no le vamos a cambiar la palabra a nadie nosotros vamos a respetar lo que dice acá en el libro y bueno eran esas cosas que pasaban que uno las reivindica porque era así era así la democracia sindical de Aten cuando nació fue importantísima ¿y era asamblea plenario? asamblea plenario y mandato asamblea plenario y mandato ¿y algo que vos quisieras rescatar digamos de la lucha específica ¿sí? mira yo lo que te puedo comentar que lo que más me quedó grabado fue cuando luchamos por la ley de interinatos y suplencias viste que antes los interinos y suplentes cesaban el último día del año y los volvían a nombrar al año siguiente entonces no cobraban ¿cuándo fue? ¿por qué no? y debe haber sido el 84, 85 y nosotros acá como teníamos hacíamos retiros para que no nos descontaran tanto el día y demás hacíamos retiros y teníamos que ir a la legislatura entonces contratábamos el viejo Lanín que estaba todo roto pobrecito y hacía con lo que podía y recorríamos escuela por escuela entonces éramos ocho escuelas en todo Plotier recorríamos escuela por escuela y levantábamos a los compañeros que estaban y nos íbamos hasta Neuquén a la legislatura gritábamos un poco y volvíamos con el colectivito a repartir a la gente en las otras escuelas así que eso fue una lucha muy dura porque fue días y días y días y aparte me acuerdo que nos tocaron lluvias nos tocaron fríos y nosotros íbamos con el colectivo así que fue muy muy importante y aparte participó todo el mundo porque las compañeras que se quedaban acá porque no podían ir porque tenían chicos porque tenían algo que hacer cuidaban al resto de los chicos para que no se volvieran a la casa porque en ese momento no estaba tan aceitado el hecho del retiro entonces los padres te lo dejaban a las ocho de la mañana lo volvían a buscar a las doce y cuarto no sabían que lo que era el retiro entonces había papás que sí que entendían la cosa pero otros no entonces los maestros que se quedaban porque no se vivían en el colectivo se quedaban con todos los chicos y eso también fue importante porque fue una colaboración social de todos entonces todos colaborábamos con eso ¿y con eso ganaron? ganó bueno se votó la ley de interinato y su presencia y es el día de hoy que a nadie se le ocurriría que porque el 7 de diciembre terminan las clases ese día deja de cobrar y en el sentido de lo que venís planteando digamos las compañeras que toman ahora que empiezan a trabajar en una escuela tienen esos derechos ganados ¿no? como viste que decís vos y tantos otros más digamos que ellos empiezan a trabajar ya con esos derechos entonces nosotros siempre le preguntamos a las compañeras que entrevistamos que le dirían a una compañera nueva que ingresa por qué se tiene que afiliar por qué tiene que participar del sindicato vos vos cómo le hablás a una compañera yo estoy en la provincia desde el año 1974 yo reivindico por el hecho de poder cobrar en el verano como te decía recién no teníamos ley la ley de licencia por maternidad también es un logro del sindicato porque yo por ejemplo era titular pero como había renunciado dos meses antes de tomar la titularidad y estaba embarazada no tuve licencia por maternidad mi hija más chica tuve 20 días nada más sin goce de haberes fui, tuve la niña y volví todas esas cosas todas esas reivindicaciones todo el poder pelear tu salario el que un compañero que está en la directiva circunstancialmente te pueda en la directiva de la seccional pueda asesorarte pueda ayudarte pueda acompañarte para poder pelear tu salario nosotros a veces había tres meses que no sabías qué va a pasar con tu salario porque no tenías quien te asesorara quien te dijera que ibas al consejo y te largaban ahí diciendo cualquier cosa y vos seguías esperando todo lo que significa el sindicato en estos momentos el poder luchar por tus derechos laborales nada más y nada menos y a pesar de todo y a pesar de las críticas y a pesar de que uno todavía lo siente a tener en estos momentos medio pesada la cosa todavía yo reivindico al sindicato como lugar de lucha lugar de encuentro lugar de pelea y sigo apostando que bueno algún día Aten volverá a ser bueno te vamos a tener en cuenta viste que estamos pensando en Aten se va a dar un curso de formación y una parte es la historia de Aten me parece re interesante todo lo que contás en términos de poder entender derechos adquiridos que uno tiene pero con una perspectiva más histórica que no salen de la nada sino que son producto de estas luchas que vos decís y bueno que vos puedas contarlas está buenísimo para llamar a las compañeras que se sumen a participar algo más que quieras agregar Susana para cerrar la entrevista y no sé algo que quieras mencionar no lo único que quiero agregar es eso que bueno que es un lugar de lucha que por favor yo ya tengo 73 años ya no me queda mucho más para pelearla pero que los compañeros jóvenes la peleen porque los los que dejamos el lugar estamos dejando un lugar de lucha muy importante que por favor lo reciban que lo mejoren porque seguramente lo van a mejorar porque son otros tiempos pero tiene que seguir esta herramienta al servicio de los trabajadores de la educación bueno muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!